Todo el mundo sabe que no hay absolutamente ninguna tropa de OTAN ni ningún soldado español perteneciente a las Fuerzas Armadas Españolas o a las Fuerzas Armadas de cualquier país de OTAN en Ucrania, ninguno. ¿Vamos a copiar el sistema de OTAN en Ucrania? ¿Vamos a intentar de minar la unidad entre los países que formamos parte de la Unión Europea y de la OTAN? ¿Nos vemos? Gracias por ver el video.